Ángeles y astros con Alcira Muñoz Decídete a vivir con luz y todo cambiará Capricornio, así dicen los ángeles Dice, les doy despreocupación y alegría Dice que si uno tiene alegría todo viene Y dale alegría, alegría a tu corazón Eso es buenísimo porque la alegría trae suerte siempre, definitivamente Que Dios me los bendiga y hasta el día de mañana Chao Capricornio, hasta mañana